Gracias, vicepresidente. Buenas tardes. ¿Qué medida va a implantar la Junta de Castilla y León para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral para el curso escolar 2020-2021? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias. Señoría, llevamos todo el verano trabajando en diferentes líneas de conciliación. El programa Conciliamos, las ayudas para reducción de jornada y excedencia, las ayudas a las familias para gastos de guardería. Vamos a continuar con esas líneas e implementaremos nuevos programas que ayuden a las familias en esta situación. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pelegrina Cortijo. Gracias, vicepresidente. 27 de agosto de 2020. Declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, sobre el inicio del nuevo curso escolar. Abro comillas. Nos preocupa mucho que no tengan quien pueda cuidarles. Cierro comillas. Me pregunto, señora consejera, si ese exceso de preocupación que les invade ante el inicio de un nuevo curso escolar excepcional, porque lo es, es lo que les ha llevado a no hacer absolutamente nada para garantizar que las familias y los profesionales de nuestra comunidad puedan conciliar. Situaciones excepcionales requieren soluciones excepcionales. Y en Castilla y León tenemos un gobierno que no está a la altura. Anunciar la supresión de las actividades extraescolares en horario de 4 a 6 de la tarde, siendo conscientes que para muchas familias son indispensables porque les permite conciliar la vida familiar y laboral, no es estar a la altura. Que a 1 de septiembre de 2020 la Junta de Castilla y León no haya puesto en marcha ni una sola medida excepcional de conciliación ante el inicio de un nuevo curso escolar marcado por el COVID-19 no es estar a la altura. Que el gobierno de esta comunidad renuncie a ejecutar sus propias competencias, como lo son las actividades extraescolares y la protección y el cuidado de las familias de nuestra comunidad no es estar a la altura. Que ante la falta de previsión, de organización y de trabajo, se hayan visto obligados a ampliar durante un mes las ayudas por reducción de jornada laboral y excedencia, que además de ser insuficientes, siguen penalizando a la mujer, no es estar a la altura. Eso sí, para ver si dan la talla anuncian la puesta en marcha de un plan pionero de ayuda a domicilio para que los familiares de aquellos alumnos que se encuentren confinados en sus casas y no tengan quien pueda hacerse cargo de ellos puedan contratar a alguien que se quede con nuestros hijos mientras dure su confinamiento, mientras la creación de una serie de bonos o cheques de servicio. Mi duda, señora consejera, es si este plan es igual de pionero y complejo que el que puso en marcha el señor Feijó en Galicia el 12 de junio de 2020 y, como sabrá, recoge y regula exactamente lo mismo que ustedes proponen como innovador para Castilla y León. Diario oficial de Galicia. Viernes 12 de junio de 2020. Otras disposiciones. Consellería de Política Social. Anuncio de la orden de 11 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las familias con niñas y niños de hasta 12 años de edad para la conciliación en la situación generada por el COVID-19 a través de un programa. Bono cuidado extraordinario. Fecha de publicación. 12 de junio de 2020. Fecha de inicio de solicitud. 13 de junio de 2020. Fecha de finalización de la solicitud. 13 de julio de 2020. Y, aun copiando, están ustedes a la altura. El inicio del curso escolar más complejo que hemos podido vivir en nuestra comunidad arrancará con la falta de políticas públicas de conciliación por parte de este Gobierno. Ni Partido Popular ni Ciudadanos han sido capaces de dar respuesta a las necesidades reales de conciliación de las familias y los profesionales de Castilla y León en una vuelta al cole con COVID-19 y ante una pandemia que no nos da ninguna tregua. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias. Señora Peregrina, pusimos en marcha soluciones excepcionales, por lo menos reconozca eso. Ampliamos el programa Conciliamos. Más días, más horarios, más servicios, de acuerdo a lo que nos solicitaban las familias y el diálogo social. Ha habido 4.363 niños participando este verano en el programa Conciliamos, incluido el mes de agosto. 1,6 millones de euros el doble de presupuesto de lo que se destina habitualmente al mismo. Pusimos en marcha, de acuerdo con el diálogo social, la convocatoria de excedencias y de reducciones de jornada, pactando con ellos unas medidas excepcionales hasta el 31 de agosto, fecha pactada con el diálogo social. Y ante la situación que vemos que se avecina, hemos prolongado esas ayudas, por lo pronto, un mes, hasta el 30 de septiembre. El viernes pasado salió la convocatoria. Hemos sacado una línea de ayuda destinada a las familias que complementan a los beneficios fiscales de 2,8 millones de euros para subvencionar gastos de guarderías, de centros de conciliación, de centros infantiles. Convocatoria que está abierta hasta el 9 de septiembre. Y en esa línea de ayudar a las familias es en la que seguimos trabajando. Seguimos trabajando en los programas de conciliación, en los programas Conciliamos, en los programas Crecemos, en la apertura de los centros infantiles. Entonces, fuimos de las primeras comunidades que pusimos un protocolo para que en el momento que entrásemos en FAS pudiéramos abrir centros infantiles. Usted me pregunta qué otras medidas vamos a poner en marcha, pero si me las ha indicado usted, si ya se las ha dicho el presidente. El cheque servicio y una ayuda a domicilio para aquellas familias que tienen menores. Usted dice que hemos copiado de Galicia, que ha leído el boletín de Galicia y que entonces hemos copiado y que además copiamos mal. ¿Pero usted sabe cómo va a ser nuestro programa? ¿Usted sabe cómo va a ser nuestro programa? No, igual no. Usted no lo conoce. Estamos ultimando los detalles. Cuando veamos ese programa, usted me dirá si hemos copiado o no hemos copiado. La realidad es que la Junta de Castilla y León piensa en las familias y es la única que está poniendo encima de la mesa medidas para que a partir del día 1 de septiembre, a partir de hoy, las familias puedan conciliar y puedan aplicar esa corresponsabilidad. Porque usted habla de conciliar y se olvida muchas veces de que hay que avanzar hacia la corresponsabilidad. Gracias.